Radicales con potenciación. No te asustes, no te dejes llevar por lo que ves a simple vista. Lee la pregunta, ve la información que te dan, qué alternativas tienes, qué es lo que estás buscando, qué plan de acción vas a crear. Analízalo, resuélvalo por ti mismo. Pausa el video. ¿Ya? Listo, vamos a empezar entonces. Cuidado con el condicional que está al principio. Si en esa expresión cada índice se aumenta en un 25%, ¿cómo quedaría la nueva expresión equivalente simplificada? Una cosa es que a ti te digan índice y otra cosa es que te digan exponente. El índice se refiere al de la raíz, el radical. Es el que se está aumentando en un 25%. Lo que está adentro, no. Por lo tanto, mira que los índices de las raíces, el de arriba es 4, el de abajo el índice de la raíz es 8, y el otro índice de la raíz que ves allí sería 12. Cada índice se aumenta en un 25%. Se aumenta también en un 25%. Esto se aumenta en un 25%. ¿El 25% cómo lo obtenemos? Sacando la mitad de la mitad de la cantidad. Si al 4 le sacas la mitad, 2. Le sacas la mitad otra vez, 1. Es decir, que al 4, esto lo que implica es que al 4, al sumarle 1, el nuevo índice de la raíz de arriba sería un 5. Para el 8, la mitad, 4. La mitad, 2. ¿Qué implica esto? Que al 8 se le está sumando 2. Se está aumentando ese 25%. El nuevo índice de la raíz de abajo de la izquierda sería 10. Esta que tenemos aquí a la izquierda. Y para este, igual, la mitad de 12, 6. La mitad del 6, 3. Porque es un 25%. Es decir, que el nuevo índice sería 12 más 3, quedaría un 15. Mira cómo quedan los tres índices. 5, 10 y 15. ¿Cómo queda la expresión nueva? Básicamente es esa que está ahí arriba, solo que los índices ahora son múltiplos del 5. ¿Qué harían el numerador? Raíz quinta de x a la 15 por y elevado a la 30. Y aquí lo que vamos a aplicar son puras propiedades de erradicación y potenciación. Pilas. ¿Dividido entre quién? La raíz décima, la raíz índice 10 de x a la 15 por y a la 30 por la raíz quinceava de índice 15 de x a la 15 por y elevado a la 30. Mira que básicamente eso es lo que vamos a tener. Todo bien. Lo único que hicimos fue aumentar un 25% cada índice. Ahora vamos a simplificar. Recuerda propiedades de la erradicación. Si tú tienes productos de términos dentro de una raíz, se sacaría la raíz a cada uno. Tú puedes separar aquí dos raíces, aquí dos raíces y aquí dos raíces más. Pero adicionalmente, si tú tienes un exponente interno con el de afuera, tú puedes escribir eso simplificado y para cada uno. Entonces, mira que aquí 15 entre 5 da un número entero. 30 entre 5 también. 15 entre 10, aquí puedes simplificar la fracción, pero 30 entre 10 lo puedes hacer. 15 entre 15, 30 entre 15. Conclusión. Tú podrías pensar esto como, a ver, x elevado a la 15 entre 5. Mira, 15 entre 5 por y elevado a la 30 entre 5, que es ese mismo índice de la raíz. ¿Me explico? Abajo quedaría esta x elevado a la 15 sobre 10. Esa no va a dar un valor entero, pero lo vamos a dejar así un momentico. Y elevado a la 30 sobre 10. 30 entre 10. ¿Por quién? Por x elevado a la 15 entre 15. Quedaría 1, pero vamos a poner aquí el 15 entre 15. Ahorita simplificamos. Por y elevado a la 30 entre 15. 30 sobre 15. Conclusión. Mira, aquí queda exponente 3, porque 15 entre 5 es 3. Acá queda exponente 2, 6, porque 30 entre 5 sería 6. 30 entre 5 da 6. 6 por 5 es 30. Acá, cuando mucho podemos escribir ese 15 entre 10, si sacamos quinta y quinta, 15 entre 5 daría 3 y 10 entre 5 daría 2. Es decir, que queda aquí, arriba y 2 abajo. 3 medios. 30 entre 10 es lo mismo que 3. Esa sí quedaría como un 3. Esta quedaría como un 1. Y esta quedaría 30 entre 15, que haría como un 2. ¿Cómo queda el asunto? Atención. x arriba elevado a la 3 por y elevado a la 6 sobre esta x rara a las 3 medios por y elevado a la 3 por x por y elevado a la 2. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La y que está arriba a la 6, abajo tienes y a la 3 y y a la 2. Si agrupas estas dos en una sola, quedaría y elevado a la 5. Entonces aquí puedes agrupar estas dos. Con este y a la 6 entre y a la 5 se van a cancelar y va a quedar una sola y. Voy a hacerlo paso a paso, pero es para que tú lo vayas razonando. Mira, x a la 3 arriba por y a la 6. ¿Sobre quién? x a la 3 medios. Ahorita vamos a hacer esa cuenta. Con esta otra x, déjala de un momentico, ya la vamos a tocar, por y a la 5. Porque copiamos una sola y sumamos exponentes, y a la 5. Ahora, y a la 6 y y a la 5 se escribe una sola y se restan los exponentes. Quedaría 6 menos 5, 1, quedaría y a la 1 en el numerador. Conclusión, x a la 3 por y sobre x a la 3 medios por el valor de x. Mira que ahora queda la y solita. De las opciones que tú tienes allí, la y queda sola. La y está sola en todas. Ah, ya sabemos por qué. Ahora, ¿qué pasa con la x? 3 medios, mira cómo vamos a hacer esta cuenta. Nada de sumar fracciones a lo raro. Mira, atención. Aquí quedaría una sola x, ¿verdad? Una sola x con los exponentes 3 medios y 1 sumado. 3 medios le vas a sumar 1. No lo voy a escribir. Atención. 3 medios es la mitad del 3. La mitad de 3 es 1,5. Si a 1,5, que es 3 medios, 1,5 tú le sumas 1, tienes 2,5. Y 2,5 es la mitad de quién? De 5. Conclusión. 3 medios más 1 es 5 medios, que es la mitad del 5. Si quieres, échase atrás el video y vuelves a escuchar. Pero la idea es que tú también empieces a razonarlo de esa manera para que sea como mucho más práctico. Entonces, 1,5, que es 3 medios, más 1, eso es 2,5. Como eso es 2,5, colocamos una sola x elevado a 2,5, que es la mitad de 5. Ahora, cuando tienes esta expresión, colocaríamos una sola x, la y ya queda solita, y la x elevada a quién? A 3 hay que restarle 5 medios. ¿Quién es 5 medios? 2,5. Si a 3 le vas a restar 2,5, ¿cuánto te da? Piensa en plata. Si a 3,000 pesos le quitas 2,500 pesos, ¿cuánto te queda? 500 pesos. Si a 3 le quitas 2,5, queda 0,5. ¿Y 0,5 es la mitad de quién? De 1. Es decir, que es la mitad de 1. Entonces, x a la 1 medio por y sería una forma de representarlo. Pero, ¿quién es x a la 1 medio? La raíz cuadrada de x. Y si lo reorganizas colocando la y de primero, el orden de los factores no altera el producto, y por x a la 1 medio, que es la raíz cuadrada de x. ¿Por qué raíz cuadrada de x? Porque el 2 sería el índice de la raíz que no se escribe, y el 1 sería el exponente que queda interno. Entonces, mira que, simplificando esto al máximo, nos quedaría y por raíz de x, que es la alternativa A. Mira que básicamente lo que te piden es que tú aumentes en un 25% son los índices, y de ahí en adelante, puras propiedades de erradicación y potenciación. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Espero que haya sido así. Recuerda que tienes a tu disposición las asesorías personalizadas y asesorías grupales por temas. Lo tienes aquí en la página web disponible para ti. Échale un vistazo. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Quiero interesante este, ¿verdad que sí? Chao.